Camiseta número 9, goleador de la selección peruana de fútbol. Creo que uno de los últimos que ha ido a un mundial. Le hice en la trucha porque era flaquito, ligerito y no había defensa que pudiera contenerlo. Hoy tengo 5 minutos con Percy Rojas. ¿Qué tal, Percy? ¿Qué tal, Milano? Muy contento de estar acá conversando contigo. Bienvenido, Percy. Gracias, gracias, muy amable. Entonces te dijeron trucha porque eras pues flaquito, ligerito, ¿no es cierto? Sí, te digo, cuando debuté pesaba 59 kilos. ¿Ya? ¿Y cuánto mides? ¿Cuánto mides? 1,77. Claro, fideíto. Así que un fideo era... Ajá. Y tenía un peso de yoke. ¿Cómo hacías con los tanques? Porque las defensas son siempre agarrados. Ah, sí, bueno. Justamente era veloz, ¿no? Tenía mucha movilidad, entonces no me agarraban, pues, ¿no? Porque antes sí te golpeabas y de verdad, ¿no? Sí. Y los árbitros eran más permisivos, ¿no? Porque no había tarjeta María, no había tarjeta roja. ¿No había? No había. El tiempo que yo empecé a jugar, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo los amonestaban? Era solo amonestación hablada. ¿Con pitazo nomás? Sí, venía y... Nosotros sabíamos, el delantero sabía que la primera jugada el defensa me iba a pegar, me iba a bajar. ¿Ya? Entonces había que evitar que a uno lo golpee, pues, ¿no? No te puedo creer. Sí, sí. O sea, no es como ahora que te tocan el pelo y tarjeta María. Bueno, ahora sí. Ahora las leyes se han hecho para proteger más el fútbol, para proteger más al habilidoso. Ajá. El delantero tiene más, este, comodidad, digamos. Dentro del aspecto físico que ha mejorado, que la movilidad es mucho más intensa, tienen ese tipo de protección del arbitraje que en mis tiempos no había. Claro. ¿Cuál es la patada más fuerte, intensa, dolorosa que recuerdas que un defensa te ha metido para impedir que metas un gol? Ya, recuerdo, era un partido internacional, mira, cómo recuerdo. Y me acuerdo hasta el nombre del jugador, un brasilero, Leonidas, que venía con el Botafogo, me parece, partidos amistosos que jugábamos, y hasta ahora tenemos su recuerdo acá en la rodilla. ¿Que te labrió? Sí, le estábamos dando un baile, imagínate, con chales, cruzados, cachorro, castañeda. Tocándoles la pelota, y en una, se sintieron ellos, pues, burlados seguramente, ¿no? Y en una pelota que me entregan a mí, yo trato de puntearlo así, él espera el defensa y va y me va a la rodilla. Y me abrió. Me acuerdo que me sacaron del... Claro, y te pusieron puntos. Me pusieron puntos, todo. No fue una lesión, en realidad, que me impidió jugar por la lesión misma ósea, ¿no? Sino más por la herida que me hizo en la rodilla. Por supuesto, porque te abrió las rodillas. Percy, tendrás pena, ¿no?, ahora que no vamos al Mundial. Bueno, sí, ¿no? Este, todos queremos que nuestra selección siempre gane, ¿no? Claro. Lamentablemente las circunstancias no se dan, ¿no? Sí, pues, se ha cerrado el... Se ha cerrado la competencia externa, ha mejorado, países que antes superábamos, nosotros nos han igualado y algunos nos han pasado. Pero bueno, yo por lo menos me contento viéndote, porque además recuerdo tus participaciones. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué habrías hecho? Yo quería ser militar. ¿Tú querías ser militar? Mi padre fue guardia civil, ¿no? Yo pensaba ser militar. O sea, que eres hombre disciplinado. Bueno, sí. Ajá. Sí, sí, tengo una disciplina buena y nata como nos... Eran los padres antes que nos educaban de una manera muy especial, ¿no? Yo recuerdo que iba al colegio y ahí los profesores también, si te portaban mal, un correazo, caray, te hacían poner en orden, ¿no? O sea, ¿tú has sido un chico correcto? Yo creo que sí. ¿Ordenado? Ordenado, sí. Palomía. Palomía, sí. Eso me ha valido mucho para el fútbol, para poder justamente enfrentar a esas defensas fuertes, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que sí, me dieron eso en el hogar, ¿no? ¿Te ha ido bien en la vida, Percy? Sí, soy muy feliz, sinceramente, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu receta? Y bueno, el deporte, ¿no? El deporte a mí me orientó, mira, conocí a mi esposa, Ketty Rojas. A Ketty, era basquetbolista, ¿no? Basquetbolista en la U, cuando yo recién jugaba. Luego tengo tres hijas que han sido también deportistas. Juan Tenis, creo, ¿no es cierto? Juan Tenis, sí. Beliza, Belén, y que es periodista como tú, y Arianna, que fue la que se dedicó al tenis profesional. O sea, eres un chancletero. Soy chancletero, pero tengo dos nietos ya felímenes de mi hija mayor que me ha dado así. ¿Buscabas el hombre, Percy? No afanosamente. Confiesa. No, me hubiese gustado, pero imagínate, tuve tres hijas hasta acá nada más, ¿no? Claro, claro. Porque hay otros que se ponen, pues, este... ¿Cómo ha sido desarrollar tu vida personal y crecer finalmente como ser humano entre tanta mujer? Bueno, yo creo que es, este... Me he sentido siempre protegido. Porque las mujeres son así, ¿no? Hasta de chiquitas, ¿no? Protegen al papá, están, qué es lo que hacen. Celosas también, ¿no? Celos, por supuesto. Claro, además tú eres guapo. Claro. Me estás siriando desde que he llegado, este milagro tan buena. Está bien. Eso no hace para que me sienta bien, ¿no? No. Pero tú sabes que ha sido uno de los futbolistas más deseados, ¿verdad? No, ahí estaba. Éramos, este... El tipo, bueno, nos alababan tanto, éramos, este... Claro. ¿Quiénes eran los más deseados? ¿Quiénes eran los más deseados? No, ahí estaba. Oblitas, Trucha Roja. Ahí estaba. Ahí estaba. Mi compañero Roberto Chale también. Chale, tremendo. Bienvenido siempre a Cinco Minutos, Percy. Gracias. Gracias por los goles que nos has regalado. No, por favor. Gracias. Cuéntame algo de tu vida. ¿Qué sueñas, con qué caminas? Cuéntamelo ahora. Te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida. Te miro...